Y estoy, estoy en el sur de Morelos, en un lugar fantástico, en la Universidad Campesina del Sur, que es una asociación civil. Es un lugar hecho con toda la experiencia y el cariño de la gente que sabe del campo. Y por supuesto, uno de sus fundadores es un gran personaje que yo quiero y admiro muchísimo, que es Plutarco Emilio García. Plutarco, gracias por recibirnos aquí en la universidad. Bienvenidas, Gina. A ver, Plutarco, tú eres un hombre de campo, tú eres un hombre de lucha. ¿Dónde naciste? ¿Vienes de la zona de Guerrero? Sí, pues nací en el municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero. En una comunidad muy pequeña. Mis padres fueron campesinos totalmente. Mi madre vive todavía y vive allá en el campo, en el pueblo donde nací. Y bueno, de ahí toda mi vida ha estado ligada al campo, ligada a la problemática rural. La gran problemática rural. Así es. Esa que muchos desconocemos. Y ligada a los movimientos sociales en general. Fundador también de Geya Rural de Ayotzinapa, hoy tan famosa y controvertida. Fui alumno en la normal de Ayotzinapa, ahí comencé mis estudios para maestro normalista. Los concluí en la Escuela Nacional de Maestros, hoy benemérita Escuela Nacional de Maestros de la Ciudad de México. Y trabajé muchos años como maestro de primaria, estudié Economía en la UNAM. También me dediqué un tiempo a la investigación como economista. Pero finalmente me dediqué al trabajo de organización de los campesinos y los indígenas. Y hasta la fecha mantengo esa actividad como la fundamental de mi vida. Me voy para atrás, me voy para el estado de Guerrero, me voy para tu etapa de profesor. Donde te toca de alguna manera toda esta guerrilla que hubo en Guerrero tan intensa con Genaro Vázquez, con Lucio Cabañas. Sí, de manera directa no me tocó, porque yo estaba ya en la Ciudad de México cuando los movimientos de los profesores Genaro Vázquez y Lucio Cabañas. Genaro Vázquez se egresó de la Escuela Nacional de Maestros, igual que yo, un poco antes. Pero, digamos, mi relación fue más indirecta. Algunas veces discutíamos si la acción de tipo militar era viable. Desde mi punto de vista y de otros compañeros que militábamos en la izquierda, considerábamos que no tenía posibilidades. Que desgraciadamente, tarde o temprano, podían ser derrotadas frente al poder del Estado mexicano. Y así fue, desgraciadamente. Tú tuviste también una etapa clandestina. Sí, pero sobre todo en cuanto a la organización en el campo. Cuando el movimiento del 68, que me tocó participar activamente, después de la masacre de Tlatelolco el 2 de octubre, muchos jóvenes fueron a los barrios populares, otros fuimos al campo, pues buscando la forma de ayudar a la organización del pueblo. Pero después del 68, cualquier movimiento de organización, aunque fuera pacífico, era mal visto por el gobierno, y por eso teníamos que hacer un trabajo en la clandestinidad. ¿Cuánto tiempo duró este trabajo clandestino? ¿Y qué lograron? Bueno, fue de 1968 a 1982, más o menos, logramos levantar un movimiento de masas, que se expresó en organizaciones, por ejemplo, en el Magisterio, la CENTE, en el Movimiento Urbano Popular, la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular, la CONAMU, y en el campo, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala. Para 1983, conformaban una fuerza de masas muy grande en el país. se lograron hacer movilizaciones fuertes, de miles de... una concentración que se hizo en la Ciudad de México, recuerdo en el 83, hicimos un paro cívico nacional, hubo una concentración de 80 mil gentes, en aquel entonces. Es decir, logramos organizar. De todo ese movimiento surgieron posteriormente otras fuerzas, incluso partidos. El propio PRD, de alguna manera... Nació de ahí. Viene de ahí. El PT viene de ese proceso. Y otros movimientos sociales que se mantuvieron no como partidos, sino como movimientos sociales no partidistas, que todavía existen. Hoy en día, Plutarco, tú que eres un docente, tú que eres economista, tú que eres un hombre que ha estado muy vinculado con el campo, ¿qué fue de estos movimientos? Algunos se convirtieron en partidos, pero se fueron diluyendo. Bueno, muchos de ellos sí. Incluso líderes del movimiento del 68 fueron cooptados. Y algunos participaron en instancias de gobierno en los poderes, sobre todo en el legislativo. y algunos mantienen su postura izquierda, pero sí, muchos fueron cooptados, de tal manera que fueron perdiendo su capacidad de lucha, su capacidad combativa, y se volvieron conformistas, pocos solidarios. Y bueno, es un fenómeno que se presentó en muchas organizaciones, y muchas organizaciones incluso desaparecieron. Pero hoy se mantienen varias, en lucha sobre todo organizaciones campesinas, uno que otro sindicato, principalmente el SMEC, pero también los sindicatos fueron afectados por el neoliberalismo, que en esencia, pues el neoliberalismo destruye la organización social, destruye los colectivos, individualiza todo, privatiza todo, y ese proceso envolvente afectó a los movimientos sociales en general. Hoy estamos aquí, en esta Universidad Campesina del Sur, el lugar es espectacular, el esfuerzo que han hecho es espectacular también, sin embargo, se han ido como quedando solos en la parte de financiamiento. No hay un financiamiento del Estado, no hay un financiamiento propiamente tampoco de la Federación. A mí me gustaría muchísimo que fuéramos que nos enseñaras un poco, que camináramos a ver qué es lo que han construido ustedes aquí, con una idea de izquierda, o ¿cómo le llamo la idea? Bueno, progresista, de la izquierda. Y que sobreviven con un gran, gran esfuerzo, llevan ya 13 generaciones de diplomados, todos vinculados con el campo. En el de Agricultura Ecológica y Desarrollo Regional Sustentable, llevamos 13 versiones ya. Llevamos más de 10 años trabajando en ese diplomado. Tenemos otros. Sí, pues vamos a ir, vamos a hacer un recorrido con Don Plutarco, con la paloma que está aquí conmigo y con ustedes, si nos hacen el favor de acompañarnos. ¡Gracias! 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 Bueno, y esto es parte, Plutarco, de la reproducción de moringa, aquí en la Universidad Tecnológica del Sur. Sí, es una de las plantas que estamos produciendo. Aquí tenemos un vivero donde producimos varias plantas. Unas son de ornato, otras son comestibles, son árboles frutales, como parte de la práctica de los jóvenes que vienen a los cursos, que vienen a los talleres, a los diplomados. Y tratamos de rescatar también algunas variedades vegetales en peligro de extinción. ¿Como cuáles? Por ejemplo, algunas árboles maderables en el sur del estado, como es el sopilote, como llorasangre, que es un árbol que da una flor completamente roja. Todas esas variedades las queremos recuperar. Ahora, ¿cómo obtener fondos para esta universidad? ¿Cada vez es más difícil? A través del gobierno ha sido cada vez más difícil, ciertamente. Hemos conseguido de algunos programas federales, aunque son muy acotados para el tipo de trabajo, el tipo de formación que damos aquí, por los tiempos, sobre todo. Y entonces lo que tratamos ahorita es de buscar financiamiento internacional, porque aquí ya en los programas es cada vez más difícil. Esto que logramos fue gracias a que algunos amigos diputados de hace varios años gestionaron, nos ayudaron a gestionar en Hacienda recursos de un fondo de la subsecretaría de egresos y logramos con ello adquirir este terreno, ir construyendo poco a poco la infraestructura que tenemos. Y tenemos sobre todo la solidaridad académicos. Hay académicos a los que no tenemos que pagarles, porque a los diplomantes que vienen, a los que vienen, a los estadísticos no les cobramos. Entonces, pues tenemos que apoyarnos en la solidaridad de los facilitadores que nos vienen a ayudar aquí. Bien. Yo quisiera, vamos a ver otros lugares de esta Universidad Campesina del Sur. Sí. Lutarco, ¿cómo sobrevive este proyecto? Tengo entendido que ya pasaron por el plan A, el B, que están en el C de sobrevivencia. Estamos en el plan C de sobrevivencia porque estamos dependiendo mucho de la solidaridad de la gente de las comunidades y de algunas personalidades que nos han venido dando algún tipo de apoyo. Ese es el plan C. Esperamos que pronto pudiera aprobarse algún proyecto más amplio. ¿Tienen proyectos integrados en las distintas instituciones que financia? Tenemos un par de proyectos gestión y si cualquiera de ellos nos lo aprueban vamos a avanzar con el plan B. Ya con una mayor cantidad de actividades vamos a echar a andar los diplomados, dos diplomados por lo menos, el de agricultura ecológica, el de medicina principalmente. Mientras tanto vamos a estar dando talleres, cursos de ecotecnias, de agroecología principalmente. De las grandes satisfacciones que tienes en tu vida, aparte de todo este construir en lo que tiene que ver con el campo y los ideales del campo, Zapata, tienes dos hijos, tienes dos hijos maravillosos de los que estás muy orgulloso. Por supuesto, pues mira, mi hija el mes pasado realizó la primera operación de trasplante de corazón en el hospital 20 de noviembre. Hecho por una médica, por una mujer. Hecho por la primera mujer que hizo ese trasplante y pues la han traído ahorita por todos lados. Qué orgullo, ¿no? Su madre y yo estamos pero muy orgullosos porque de veras es un logro increíble. Pues es una mujer que va a pasar a la historia por ese mérito. Hace 30 años se hizo el primer trasplante en México por un médico y 30 años después una mujer lo realiza. ¿Y tu hijo? Mi hijo Juan Manuel del cual también me siento orgulloso es ingeniero en computación y está haciendo un trabajo extraordinario. Él arma sus propias computadoras y está trabajando en la Ciudad de México en una empresa internacional. Yo creo que has hecho cosas maravillosas no solo no solo has sembrado ideas ¿no? Has sembrado también una gran labor sobre todo viendo ahorita esta Universidad Campesina del Sur. Pero no se vaya vamos a seguir con esta conversación. y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, y tengo conmigo el más reciente libro del maestro Plutarco García. Se llama Zapata en el corazón del pueblo. Y por supuesto, es una compilación de artículos, de ponencias, de testimonios. Es tu vida, Plutarco. Y hay algo aquí que yo creo que te dibuja. Y venimos a contradecir. El rezago agrario no se ha resuelto. Cuando lo leí fue lo primero que dije. Esto te sintetiza. Tu lucha, tu vida. Sí, el artículo... Bueno, es un discurso que dije en la Cámara de Diputados, cuando fui diputado federal, entre 1997 y 2000. Compareció el que era secretario de la Reforma Agraria, Arturo Barman, que yo lo conocía de tiempo atrás. A través del movimiento campesino. Y era un hombre de izquierda. Un investigador, maestro de la Escuela Nacional de Antropología. Un famoso antropólogo e historiador. Y en aquel, en sus tiempos de investigador, era muy crítico al sistema en general. Pero Salinas lo nombró secretario de la Reforma Agraria y cambió completamente su pensamiento. Entonces, por eso... Y él había escrito un libro que se llama, Y venimos a contradecir, que es la historia agrarista de Morelos. Y en aquel entonces él sostenía una posición crítica frente a la política agraria del gobierno. Pero, siendo secretario de la Reforma Agraria, empezó a defender la privatización del ejido. Que se dio finalmente. Y que se dio con la reforma al artículo 27. Entonces, por eso yo en mi discurso dije que veníamos a recontradecir, porque si él contradijo, ahora le tuvimos que recontradecir. Entonces, por eso, pues ahí hice una reseña de lo que había sido la reforma agraria y la problemática en ese momento. Contradiciendo, recontradiciendo, ¿se puede construir Plutarco? Sí. Yo estoy convencido de que, aún a contracorriente, aún teniendo muchos factores en contra, podemos hacer cosas nuevas. La creatividad en la gente se puede desarrollar. Y mientras más experiencia tenga, yo creo que hay más posibilidades de hacer cosas nuevas. Es decir, no solo como jóvenes se pueden hacer cosas nuevas. Yo creo que en la edad adulta también se pueden hacer cosas nuevas. Bueno, tú eres la muestra de ello. El ver esta universidad, el ver este espacio, el ver lo que se construye, lo que se hace aquí, es fantástico. Sí. Entonces, nos enfrentamos a una serie de factores que dificultan, por ejemplo, en el caso de la educación. Tenemos un sistema en general excluyente. Un sistema donde para los jóvenes que quieren estudiar una carrera universitaria, es una minoría de los que aspiran. Por ejemplo, por ejemplo, en la UNAM, de 100.000 que solicitan ingresar, si acaso entran 10.000 o 15.000. Sí, no alcanza la universidad. Entonces, hay muchos que quedan fuera. ¿Qué hace falta? Igualdad. ¿Cómo logramos eso? ¿Qué camino nos falta recorrer? No, yo creo que los que toman decisiones tienen que cambiar su forma de pensar, conocer realmente cómo vive el pueblo, cómo vive la gente, las necesidades reales de la gente. Y eso es lo que no conocen nuestros gobernantes. Yo creo que se necesita un cambio de otra visión de país donde se pueda construir un proyecto diferente al que tenemos porque el proyecto de nación que tenemos ha sido excluyente y difícilmente vamos a lograr que sea un proyecto incluyente. El hecho de que más del 50% de la población viva en la pobreza es una muestra de esa exclusión permanente, sistemática de los gobiernos que hemos tenido. Plutarco, toda tu vida has trabajado, toda tu vida has luchado. ¿Qué te falta por hacer? ¿Cuál es ese gran pendiente que todavía te queda? ¿O estás contento, estás satisfecho? No, realmente no estoy satisfecho todavía de lo que he hecho. Mira, he contribuido a la organización campesina y creo que una satisfacción es que, por ejemplo, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala existe y mantiene una posición de lucha. Eso me da gusto porque creo que es parte de mi trabajo. La Unión de Pueblos de Morelos también es parte de mi trabajo aquí en el Estado, que existe, que no es algo perfecto, no es algo acabado, hay problemas, pero creo que es un proyecto que ha contribuido a mejorar la calidad de vida de muchas comunidades. Y este proyecto, la Universidad Campesina del Sur, que es lo que yo quisiera dejar como algo... Como tu legado. Creo que tiene posibilidades. Y si esto logramos que se mantenga como un proyecto alternativo, un proyecto educativo para los campesinos y las campesinas, para los jóvenes del campo, creo que yo me sentiré como satisfecho de que he cumplido la misión que yo me propuse. No, tampoco no es una misión mesiánica, ni mucho menos, sino es algo que yo me he propuesto a partir de conocer las necesidades en el campo, a partir de analizar en la organización campesina lo que se requiere. Pues estoy convencido de que se requiere una educación liberadora, una educación crítica, una formación transformadora. Y esto es el espíritu del proyecto de la Universidad Campesina del Sur. Es decir, rescatar el saber en el campo, de los campesinos, de los indígenas, unir el saber empírico con el saber sistematizado de los especialistas, compaginar o hacer compatible la educación no formal con la educación formal. Porque la educación no formal, que es en el ámbito en que estamos nosotros, no es tomada en cuenta por el Estado. Pero estamos en una lucha para que el Estado tome en cuenta esta educación, que hay muchos proyectos en el país de estas características, en los estados, en las comunidades indígenas. Entonces, pues esa es la tarea que yo me he propuesto y creo que hay posibilidades, porque hay un buen equipo de gente que está apoyando. Y que lo está sacando adelante. Sí. Frutarco, pues yo te agradezco muchísimo esta conversación. Y te agradezco mucho que nos hayas invitado a esta Universidad Campesina del Sur. Muchísimas gracias. Pues nada, al contrario, yo les agradezco la visita. Y como siempre, muchísimas gracias a usted que nos ha acompañado a conversar con un hombre diferente, con un hombre trabajador, con un hombre de lucha. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchísimas gracias. 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 ¡Gracias! Gracias por ver el video